Pacto Social por la Transformación Territorial del Catatumbo será desarrollado durante los días 4, 5 y 6 de julio en las instalaciones del Teatro Mayor de Bellas Artes. Ocaña Norte de Santander contará con dicho evento que tiene como objetivo socializar y concertar con los procesos sociales de la región, con el pueblo barí y con las autoridades departamentales y municipales. Se acordó construir con las diferentes organizaciones sociales, la comunidad, los procesos organizativos del Catatumbo, el pueblo barí, las autoridades locales, un pacto social para la transformación del territorio y para el desarrollo de la región y la construcción de paz. En ese sentido nos hemos medido moviendo, ha sido un proceso de construcción colectiva muy interesante y ya estamos en la parte final de la construcción de ese proceso para poder suscribir el Pacto Territorial. Diferentes procesos sociales organizativos de la región harán parte de este importante encuentro que será desarrollado por tres días consecutivos. Justamente para generar ese diálogo alrededor de los ejes del Pacto Territorial y esos ejes tienen que ver con un eje inicial primero sobre el derecho humano a la alimentación, un eje sobre el ordenamiento territorial participativo y popular, un eje sobre el modelo regional de salud, un eje sobre la transformación productiva y la reconversión productiva del Catatumbo y un eje sobre conectividad y vías, además de un eje transversal sobre paz. Con este evento se buscará hacer una priorización social y política de cuáles son los proyectos de importancia estratégica y de impacto regional, a su vez trabajar en los ejes del Pacto Social por la Transformación Territorial del Catatumbo. Se invita a la ciudadanía a ser parte de la misma a partir de mañana en las instalaciones de Bellas Artes.